Bueno, esta exposición es un recorrido por mi trabajo de los últimos diez años, aproximadamente. Todas las colecciones que aparecen en la exposición tienen relación con la naturaleza, de un modo u otro. Básicamente la exposición recoge tres colecciones o tres series diferentes. La primera de ellas se titula Diálogo en la montaña y algo así como una aproximación más simbólica a la naturaleza. La segunda serie o colección se llama La duración visible y tiene que ver con la práctica de caminar, sobre todo con salir al campo, ir por ahí de exploración por los caminos, sobre todo en el norte de la provincia de Granada. Al final es un trabajo que, en mi opinión, son como una breve nota sobre la luz y el tiempo, sobre cómo el campo se transforma con la luz, la sombra de los árboles, el movimiento de la hierba, la experiencia de estar en el campo, de estar a la intemperie, de salir a caminar, dormir en el campo, en estos viajes a pie. Y la tercera colección que se propone en la exposición lleva el título de Regiones naturales, que es un trabajo quizá más relacionado con los espacios concretos, con los lugares concretos. Podría considerarse algo así como, dentro de esta etiqueta de la fotografía del territorio, aunque es un concepto con el que yo también tengo un cierto conflicto, porque creo que hace una referencia demasiado estricta a la ordenación del territorio, al territorio delimitado por fronteras, por límites políticos, un territorio del cual se explotan unos determinados recursos. Y a mí me interesa mucho más la experiencia humana del campo, de la región, que es una palabra con la que quizá me identifico más, y la observación también de los pueblos, de la arquitectura de los pueblos, del límite entre el pueblo y la naturaleza, etc. Pues yo he estado fotografiando en blanco y negro desde el principio, básicamente cuando empecé a estudiar fotografía, ya por el año 2004, en aquella época trabajábamos en analógico, entonces monté un pequeño laboratorio en casa, y yo mismo me encargaba de todo el proceso, del revelado, el positivado, etc. Luego, más adelante, cuando he trabajado en digital, o ahora que continúo también trabajando en analógico al mismo tiempo, pues he continuado usando ese lenguaje del blanco y negro que tiene mucho que ver con una cierta tradición fotográfica con la que yo me identifico. En algún momento, cuando me preguntaban por qué fotografiar en estos lugares tan áridos, en estos parajes, son el tipo de paisaje con los que me encuentro más familiarizado. Cuando pienso en por qué sucede esto, o por qué me interesan más también desde lo estético de estos lugares, creo que tiene que ver con el vacío, con estos lugares de extensiones áridas y vacías de campo, de territorio. Y de hecho me resulta muy difícil a veces fotografiar en sitios más frondosos, casi el arbusto, las retamas, los campos vacíos, estos son los lugares donde suelo fotografiar. Sí, la lectura de textos poéticos y también de literatura relacionada con el diario de viaje me ha acompañado mucho durante estos años. También el estudio de la filosofía y de algunos autores dentro del campo, sobre todo de la fenomenología, donde se estudia o se plantea el problema de la percepción de un modo muy enriquecedor, en mi opinión, también para los fotógrafos. Al final un fotógrafo es alguien que se plantea que su propia mirada es un misterio, de algún modo, y tiene que realizar una investigación sobre ella, sobre cómo al mirar el mundo, el mundo se transforma también con la mirada, a veces de una forma muy sencilla o de apariencia muy sencilla. También esto tiene que ver con la fotografía que a mí me interesa, que también se basa en estos pequeños misterios casi banales, que sin embargo acaban por ser, de alguna forma pueden acabar siendo significativos. El movimiento, como decía antes, el movimiento de la hierba, la luz que cae sobre unas piedras. Antes hablaba de que la exposición plantea como un recorrido, un corte transversal en mis trabajos de los últimos diez años. Podríamos pensar en eso como una especie de meridiano de línea imaginaria que atraviesa los trabajos. Esto también es el título de un breve texto en prosa de Paul Celan en el que plantea como sus teorías y sus ideas sobre el arte y propone que el propio lenguaje pueda ser una especie de línea imaginaria de línea que nos atraviesa de un meridiano que siendo de algún modo una imaginación humana sobre la Tierra también está en la Tierra, también es terrestre. Entonces, esto creo que tiene algo que ver con ese conflicto que nos plantea muchas veces la fotografía sobre cómo la mirada cae sobre las cosas que están ahí fuera, supuestamente, pero a la vez también es como una experiencia interior y una experiencia de transformación del mundo en cuanto a que ese mundo se da solamente en nuestra conciencia. Gracias.